Black Music Fuck haters, fuck pasmas, soy gasta Mister bata, elegrata, vivo mi vida, cierra tu boca Sufrimiento y dolor, lágrimas del gasta Pero no hay premios y riesgo, hijo puta La caja es peligrosa, todo el mundo busca irse con la suya Me lo gané, me ni busca la tuya Hijo de Dios soy yo, solo busco, aleluya Lo que no tienes en tu casa se consigue en la calle Quieren brillar como yo, voy jodirme la cabeza Disústate, motherfucker, no pones con este gasta Hola Master P, my bro, rest in pits No puedo olvidarte, hay el fin de los 10 No hay premios sin riesgo, mucho sufrimiento en la calle Para conseguir objetivo, basta Yo Black Jesus, he visto a muchos rendir en el juego Coño, y se esconden ser polis Intentan joder a los negros de Ghetto Boy Castigamos sin palo, estilo gangsta No me juzguen, todos pagamos al mismo precio Es la calle Fuck, bla, ron, Black G No hay premios sin riesgo, no hay premios sin riesgo No hay premios sin riesgo La vida de la calle a veces puede ser diferente Pero las consecuencias dejan ser muy fuertes Sufrimiento y dolor, rostin pina en el back cosplay Negros sostengo en mi mente Seguiremos luchando hasta el final I don't give a fuck a estos que nos hablan mal Y somos bendecidos por ala Mañaca siempre gana Es la flow de la cuarta No hay premios sin riesgo En este juego vine voy yo Naga aka Billy No me voy a un nigga Cuando hacemos rap los haters están en fila Rap on the ground, hip hop revolución Guata santo huesa y primo kill en acción Hay premios sin riesgo Naga Tienen joderos sin saber más Naga Seguimos invictos y nadie nos va a parar Bueno hip hop naga cada día para avanzar No hay nadie en la calle que nos pueda joder No hay premios sin riesgo Tienen bañacra en la calle nadie nos va a detener No hay premios sin riesgo Hay nadie en la calle que nos pueda joder No hay premios sin riesgo Tienen bañacra en la calle nadie nos va a detener No hay premios sin riesgo Gracias por ver el video.